Con más de 20 esculturas creadas en madera, piedra y en metal, Adán Pérez Vargas, jardinero de oficio pero escultor en sus tiempos libres, mostró a Periódico Ruta su colección de obras que ha hecho durante varios años. Orgulloso de ser parte de la colonia Aguaguetitla, Adán menciona que desde pequeño sintió inclinación hacia el labrado de figuras, situación que fue detectado por un amigo y le otorgó unas herramientas para que empezara a trabajar en el arte de esculpir. Recientemente a la colección se agregaron tres piezas labradas en piedra, el santo en el enmascarado de plata, Frida Kahlo, la soñadora y Andrés Manuel López Obrador. Me encontré la piedra en un terreno, no sé qué piedra sea y se me ocurrió plasmar la cara, incluso ya la piedra ya traía más o menos la forma, así es como me inspiro. Este es Frida Kahlo, la soñadora. Esta piedra me la regaló un amigo, la trajo decíamos de los cerritos y me dice, encontré una piedra y fue cuando le vi yo la forma de la máscara del santo. Pese a la fragilidad del material, Adán Pérez ha creado a Quezatcoatl, la serpiente emplumada, a Pachangón y a Mota. ¿Y este gorila tiene algún nombre? Pachangón, yo digo es un changote pero es el Pachangón. ¿Y este es madera? ¿Los dientes de qué los hiciste? De hueso, de cuerno de venado. Me mandaron unos cuernos de venado de Estados Unidos y se me ocurrió pues adaptárselos. Serpiente emplumada, esta me la trajeron de Veracruz, el tronco y pues la fui trabajando, igual los colmillos son de cuerno de venado, de espolón de gallo, mira aquí están sus… la lengua es de un árbol de arrayano, o sea lo fuimos armando igual, para no desaprovechar la madera. Se llama Mota, cuando fui a cuidar borregos lo encontré en el campo y le dije a mi hermano oye Pablo, estoy sentado sobre un elefante y dice pues fuma de la mejor porque yo no veo nada, y le digo sí, dice fuma de la buena, así me dijo, y este ya cuando lo vio decía no pues él, que estaba yo, pasado, era otro no yo, pero sí se llama Mota por eso, sí por eso. De sus obras más grandes que ha hecho Adán y que ahora son parte de la identidad de su colonia son las letras monumentales de Agüegüetitla y el escudo de Tulancingo, este último en una piedra de más de 150 centímetros de diámetro, los cuales están en el Parque de la avioneta a manera de bienvenida de esa colonia. Agradecido con Dios por su don y con la gente que le ha ayudado a realizar algunas exhibiciones como en la Clínica 34 del Seguro Social en enero del 2020, Adán Pérez Vargas desea esculpir a la familia Burrón, que son personajes que fueron creados por el tulancinguense Gabriel Vargas. Para Periódico Ruta, Juan José Caballero y Celso García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!